WOOOOO 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 NAI NAI En el anterior hablamos de los golpes de la vida y los carices de la muerte ahora también me dijiste que tus ritmos me iban a pegar más fuerte hablemos de una cosa y esto acá también se entiende que choque lo que me pase deje estando para siempre porque no me pasa nada, cama, grada, tengo el flow viste como lo hago, cariño, tranquilo, mira como somos amigos por hoy pero lamentablemente gana el baile ante el tiempo viera el réplica, viento el tiempo, venga para que gane yo tal vez yo me trago un poco, pero no pasa nada, cama, grada, clavo en el beat yo sigo así, mira como yo te enseño a fluir, solo tengo buena rima te felicito querido amigo, que gane el de los dos nos sentimos distintos Ahora si Nexus Crew representa, ahora si Nexus Crew representa y va a demostrar que pase que pase se van a dar todos cuenta que está disfrutando el último minuto de tu vida si hasta vos te pusiste una remera que te está dando la despedida si no te quieres cantar, me trecna, te estoy matando amigo si lo único que eres en tu vida es compararte conmigo pero me parece que ahora te vas para el ataúd que se siente que me hayas invitado y termina siendo mejor que vos en tu crew te represento más que vos, si? porque me parece que demuestro siempre que te imparto todo el beat porque tengo más flow, más calidad, más elegancia y más carencia no, eso no, pero si tengo mucha más ganada competencia tiempo aplauso tiempo no me importa este lo que dices en el beat porque ahora te voy a matar sol solo por ser un mejor en sí pero nadie te respalda aunque tengas la cruz esta Jesús te da la espalda pero para que te gano no te sientas vos un rey vos querés ganarme pero tampoco voy a tratarte de fake me dice que mi remera me da la despedida pero yo soy Jason y ahora no es Silver, es el Crystal Lake no soy como vos yo no me trabo te repito que no soy como vos yo no me trabo y yo no soy rey pero vos si sos mi esclavo así que tienes como rey vos eres bravo viste como acá te mato y te paso por arriba que ironía soy el esclavo pero me chupo en la pincha la burguesía viste como acá te saco para afuera no soy un rey pero igual te derroco de la competencia nada me importa no se puede entender aunque te chupo un huevo estás siempre bajo mi poder el que querés hacer hey no me importa este tarado sin mi no va a ningún lado viste como acá te voy a arrancar y te puedo decir que puedo progresar de eso te trata el level en el nivel del rap si no podés conmigo ahora yo te saco no voy a rezar tiempo aplausos a la cuenta de 3 2 1 pasa tango y y y y y y y